Ahora con Dios hoy tiene algunas preguntas en mente Le pregunto por qué estoy discapacitado Y cuál es el motivo Él dijo te di habilidades Te hice inteligente y sabio En la tecnología y la música donde recí tu talento Dijo que conocía mi camino, ve a dónde conducía Dijo que sin estos regalos estaría mejor muerto Me dijo directamente que las drogas serán mi destino Si no fuera por esta discapacidad para aclararme La parálisis cerebral es mi cruz que llevar Pero a pesar de todo nunca perdí mi destino Para arreglar computadoras y editar fotografías Hasta fronos y caídos con un rápido movimiento en mi muñeca Dios me dijo la verdad de por qué soy así Para evitar que me desfíe por un pasillo oscuro Donde el crimen y la adicción hubieran sido mis amigos Me redenció mi esperanza en el amargo final Así que acepto quien soy Incluida las discapacidades Conocer el plan de Dios puede parecer sesgado pero adecuado Por una vida llena de propósito y pasión mostrar A través de la creatividad desatada en todos los sentidos Así que gracias Dios por hacerme quien soy Un guerrero que lucha en batallas que nadie más puede entender Usar mis dones para inspirar a quienes me rodean Convertir las luchas en triunfos en ton que soy diferente Mi mente vuela alto en cada desafío Encuentro mis actos No importa el camino porque avanzaré Mi discapacidad no me tendrá Lo sé Lo sé Será el pasillo un desafío en mi ser Pero con mis talentos puedo vencer El camino es duro pero la fe me sostendrá A través de las sombras la luz encontraré Que soy diferente en mi mente Vuela alto en cada desafío Encuentro mis actos No importa el camino porque avanzaré Mi discapacidad no me tendrá Lo sé